¡Hola a todos! Un saludo cordial de su entrenador Marcelo. Hoy de la escuelita de Salud Activa, un consejo muy nutritivo y bien cortito. Siempre me preguntan qué meriendas podemos comer que no nos engorde. Bueno, frutas y verduras pueden comer todo lo que quieran, pero lo que más me gusta a mí es un yogur griego. ¿Por qué? Porque el yogur griego tiene alto contenido de proteína y la proteína me mantiene lleno por más tiempo. Ahora sí necesito ese azúcar, puedo agregarle unas frutas que es el azúcar natural de la comida. Gracias por compartir, nos vemos en la próxima y un saludo cordial. ¡Chao!